Proyecto Móveles, le voy a colocar, le voy a cambiar acá el Package de Proyecto Móveles y se lo voy a cambiar a Refacto, Rename, le voy a colocar Móveles. Entonces si quiero renombrar todo, sí, Proyecto Móveles, hice el Package Móveles, ahora voy a hacer que después del Package una clase, que se va a llamar Clase de un piso Móveles. Antes que nada, quiero importar una librería, voy a importar la librería que es para poder utilizar en la consola, escanear lo que se está escribiendo en consola, vamos a utilizar una librería de Java, de Java, de la librería útil, Java.útil, Java.útil, ¿y cuál voy a usar? ¿Completa? No, no quiero utilizar todo el paquete, cuando le colocan asterisco, utilizan todo el paquete. Quiero utilizar punto, una que me sirve para escanear, entonces veamos acá dónde está la de escanear. Útil, concurrent, función, Yard, Preference, Skier, Strip, Zip, no está por aquí, a ver si es, escaneo. Ah, miren, acá está. Punto, escanear. Aparece el amarillito, si en este hombillo en amarillo me está diciendo que hasta el momento no lo ha utilizado. Miren, por acá cuando yo lo señaló. De import Java útil, escanear is never used, que no se está usando hasta ahora. Usted le está importando esto, va a utilizarlo acá, pero hasta el momento no lo ha usado. Ah, bueno, listo, perfecto, gracias. Entonces, creo que esto es un constructor que se autogeneró. Constructor autogenerado. Bueno, el mueble, entonces de nuestro mueble que tenemos aquí, puede escoger o uno o puede escoger dos. Entonces le podríamos decir al usuario, uno es cama, dos es, ¿qué? Escritorio. Bueno, después vamos a colocarle pintura, ¿cierto? Y en pintura sí quiero que ingrese el tipo de la pintura. Entonces, color de pintura. Acá le voy a colocar otra variable que va a ser color. Color, y la voy a inicializar con un espacio, que no haya nada. O color blanco, colóquenmele entonces, blanco. De tipo blanco. Entonces, variables, tipo de variables entero. Entonces, acá vamos a hacer esta que sea de tipo string, ¿vale? Como estoy utilizando una variable que es Scanner, ¿cierto? Que es Scanner. Entonces voy a crear acá una variable ya general, ¿sí? No de datos, sino de una variable general que va a ser Scanner. Scanner. Scanner input new Scanner system. Scanner. System.in .coma Casi cogión. Pero si quiero hacer una igualita, pero de salida. No de ingreso. Que no sea ingreso, sino de salida. Output. ¿Sí? Output, ¿qué? Output. New Scanner system. System.in Output. Estoy haciendo una variable de ingreso. La variable de ingreso se llama input, ¿sí? Entonces, cada vez que vaya a escanear desde el teclado o algo, ¿sí? Voy a utilizar esta variable de entrada. Voy a utilizar el muy utilizado system.output. System.out.println. Voy a colocar el println. System.println. ¿Sí? Para que baje automáticamente. System.output.println. Y Podríamos utilizar variables. Una variable, variables De impresión. ¿Sí? Entonces, podríamos decir como impresión cama. Acá. Entonces, vamos a hacer una variable de string. ¿Sí? Que se llama impresión cama. Esta va a tener, esto va a ser impresión cama. Con todo lo que venía acá. Ahí. Coja toda. Control C. Esta es la que va a tener impresión cama. Entonces, impresión cama va a tener esto. El evanista está haciendo el escritorio. Bueno, coloquemos otra, así como para colocarlo mejor. Coloquemos un string, herramienta, el otro podría ser otra herramienta. String, herramienta, lijadora, lijadora, roto, orbital. Bueno, caladora, lijadora, roto, orbital. Entonces, podría también estar diciendo acá. Aquí, que coloquemos así como que quedó ordenadito. Impresión cama. Entonces, vamos a declarar otra variable ya. Que no sea impresión cama. Sino que la otra sea. Evanista, aquí un piso mueble. Y ahí voy a colocar, es esto. Para no estar copiando tanto esa vaina de arriba y de abajo. Entonces, el evanista. Está haciendo, está haciendo, ¿qué? Está haciendo dos puntos. ¿Qué? El evanista está haciendo algo, ¿sí? Entonces, impresión cama sería cama. La cama. Mi impresión escritorio, el escritorio. Entonces, así, cuando por allá a un futuro, yo llame esa vaina. Cuando ya a un futuro, llame qué. Cuando a un futuro empiece a llamar esta parte. Cuando empiece a llamar, no el input, porque el input es de entrada. Algo que está entrando, sino el output, ¿sí? Entonces, puede estar colocando, concatenando varios valores de variables que tenía arriba ya. Como, por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, quiero que trabajo el evanista. Coloquemosle trabajo el evanista. Igual. Entonces, ya, más adelante, entonces, podría colocar, imprimir, ¿qué? Voy a imprimir, ¿qué? Trabajo, la variable, era trabajo, trabajo. Aquí empiezo el evanista. ¿Concatenado con quién? Se debe concatenar con alguien. ¿Concatenado con el evanista está haciendo qué? O la cama. Entonces, sería concatenado con la impresión de la cama. Ya estoy diciendo, el evanista está haciendo la cama. O, puedo estar colocando otra por aquí. El trabajo el evanista, que es el evanista está haciendo, ¿sí? Que desde la cama va a ser escritorio. Cuando se vayan a llamar por allá, no sé en dónde. Donde los llamamos, después de los condicionales. Que por acá dibujamos. Porque ahí hicimos un dibujito donde se tenían que llamar. Así, si yo quisiera cambiar más bien el texto de lo que él trabaja, lo trato desde aquí. Y se va a repetir más adelante. Si ustedes observan, acá en nuestro pantallazo, él está aquí repitiendo varias cosas. Mire que siempre se repite. Para no estar copiando siempre eso. De pronto, no sé, hay que ver bien si las variables están chamando bien. Por ejemplo, color, pues sí, es para los colores de la pintura. Esa sí estaría bien. Impresión de la cama, pues es que es la cama. Impresión de escritorio, es el escritorio. ¿Cuál herramienta va a usar? Caladora o lijadora. Trabajo del evanista. El evanista está haciendo, ¿qué? Listo. Yo creo que con esto ya se va teniendo como unas variales para trabajar con el system.outprintln, ¿vale? Que lo quería en un inicio. Declarar una variable y tan solo darle output, ¿sí? Output y toda esta vaina. Que acá al usuario le estoy haciendo una pregunta cerrada. ¿Cuál es la pregunta cerrada que le hago? ¿Cuál es el mueble que decía él? O uno o dos. La pregunta cerrada se responde solo en números. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando me ingresen esos números a una variable mueble, que mueble es de tipo entero, o puede ser uno, o puede ser dos, ¿sí? Van a ingresar gracias aquí a esta librería, a esta biblioteca. Hicimos una variable que se llamaba input, de una biblioteca tipo scanner. Java útil.scanner, ¿sí? Y estoy utilizando el sistema de entrada, no el de salida. No sé por qué no puede, acá tengo un error, porque no puedo hacer una variable de salida. Una variable de escáner tipo salida, o tipo entrada. Bueno, entonces, en la entrada, en la entrada, ¿sí? Ustedes están ingresando algo por teclado. Cuando ingresen algo por teclado, eso lo voy a compartir, next, a entero. Lo que ingresa por teclado. Y a el usuario se le ve como guiar para que solo entre o uno o dos. Escoja un número. O este, o este. Escoja un número. O uno o los dos. Aquí tenemos el punto, porque eso no falta el usuario que coloca uno punto. O dos puntos, ¿sí? Cuando ingresa el número a mueble, mueble está cargado con uno o con dos. Aunque inicialmente, yo siempre, ustedes van a ver, yo siempre trato de inicializar las variables. Para saber qué número tienen de inicial, no que me arranquen con basura, que no conozco. ¿Listo? Bueno, viene mueble con uno. Si mueble viene con uno, ¿qué es? Es la cama, ¿cierto? Entonces, la cama la puede lacar o pintar. Esta pregunta la podrían hasta colocar de una forma mejor, una reacción más bonita. De pronto, en este momento, la reacción es, estoy quedándome y yo corto. ¿Sí? Entonces, escoja un número. ¿Cuál quiere? ¿La quiere lacar o la quiere pintar? ¿Qué tipo de pintura? Pero es que la lacada no es pintura, creo. ¿Qué tipo de pintura desea para su mueble? ¿Qué tipo de pintura desea para su mueble? No. Bueno. ¿Qué tipo de pintura desea para su mueble? ¿Sí? Entonces, escoja un número. Aquí hay que ilustrar al usuario para que lo cerremos. Para que lo cerremos y no vaya a colocar otra cosa. Para que se cierren sus respuestas. Entonces, escoja un número. Uno, lacada. Dos, pintada. Lacada o dos, pintada. Bueno. Si él escoge uno, se él escoge lacada. Entonces, creo que de acuerdo al tablero, acá el tablero digital, cuando estaba lacada, ya empezamos a arrojar solo un pantallazo. El mueble que quiere elaborar esta cosa, ahí está lacado. Ah, bueno. Si es lacada, entonces tan solo hay que arrojar una impresión. El mueble que quiere elaborar es una cama y la quiere lacar. Listo. Si él la quiere pintar, si es falso esto, si no la quiere la cada, sino pintada, ahí hay que preguntarle qué tipo de pintura desea. ¿Qué color desea para el mueble? Sí, señor. Entonces, el color que él escoja, lo voy a ingresar aquí en color, input.next. Creo que si le doy así, lo que ingresa, lo ingresa de tipo string. ¿Sí? Ahí puedo tener un error. ¿Sí? No de tipo código, sino ya en la ejecución. No me acuerdo bien si ese input.next trae un string. Estoy asumiendo que trae un script string. Venga, a ver. Por ahí decía algo. Si me trae un string. Creo que trae un string. Por acá dice. Creo que trae un string. Si me trae un string, lo va a asignar a color. Tan pronto lo asigne a color. Yo le voy a decir a eso. Al usuario, el mueble que usted quiere elaborar es una cama. Porque lo escogió desde arriba y desea y quiere el color. Y el color que desea es el dos puntos abajo. Dos puntos que. Y abajo coloco el color. ¿Sí? Si lo estoy trayendo bien. Si entendieron esta, deben hacer la misma. ¿Para quién? Para el caso falso. Si el mueble que él escogió al principio no es uno. Si no es uno. Si no es dos. ¿Cuál sería dos? Sí, señor. Entonces uno es la cama. Entonces en dado caso falso. Si else. Si mueble no es uno. Entonces tiene que hacer un else por aquí. Un else. ¿Sí? Acá sería entonces. Acá era. ¿Muele qué era? Era la cama. Acá es cama. Entonces abajo va a ser ¿qué? Escritorio. Y abramos puerta y cerramos puerta. Y va a ser la misma vaina que se hizo acá. Con algunos cambios. Pequeños cambios. ¿Listo? Entonces esta era la estructura de la cama. Si es el escritorio. ¿Sí? ¿Qué tipo de pintura desea para el mueble? Escoja un número. ¿Vol acá o pintada? Si la quiere la cama. El mueble que quiere elaborar es un escritorio. ¿Sí? Si la quiere la cama. Ya. En un falso. ¿Qué color desea para el mueble? El mueble que quiere elaborar es un escritorio. El color que desea es el color que venga acá. ¿Vale? Con esto. Entonces. Pues corramos esto a ver si sí. O si no. Vamos. Control S. Y creo que es Shift F10. No. Shift F10 no era. ¿Cuál era? Se me olvidó el comando para correr. Estaba en la run. Control F11. Control F11. Listo. Acá. Aunque me lo está cogiendo acá abajo. ¿Quieres que me lo coloque acá? ¿Qué mueble desea comprar? Escoja un número. Bueno. Uno. ¿Qué tipo de pintura desea para el mueble? Escoja un número. ¿La cara o pintada? ¿Cómo la quieres? La cara. Uno. El mueble que quiere elaborar es una cama y la quiere la cara. Ah. Bueno. Listo. Enter. Ya. Ya se acabó. Otra vez. Reiniciemos el programa. El programa. Reiniciemoslo. Entonces. Voy a escoger uno. Cama. Pero acá la quiero es pintada. ¿Sí? ¿Qué color desea? Rosado. El mueble que quiere elaborar es una cama y el color que decía es el rosado. Listo. O sea. Así me salió. La verdad que tenía una duda. No sabía si acá me iba a ingresar un string. O si me iba a ingresar. Creo. Estaba casi seguro que era un string. Pero tenía una dudita. Entonces ingreso acá un string. ¿Vale? Otra vez. Corramoslo. Pero entonces ya no nos vamos con la cama, sino con el escritorio. Aunque va a ser la misma vaina. Si ven. Si notan. Venga. Cerramos esta parte. Si notan. Todo este else. Todo esto. Lo cogí de dónde. De acá. Todo esto lo cogí de acá. Control C. Control V. A para acá. Para acá abajo. Y lo que tengo que cambiar. ¿Qué es? El tipo de mueble. Ya que no sea. Arriba estaba cama. Cuando lo coloqué. Acá estaba cama antes. Pues quitarle cama y colocarle el escritorio. Y el resto. Igualito. ¿Listo? Lo mismo acá. En vez de cama. Escritorio. Bien. Sí. Bien. Lo mismo.